Y hoy día queremos decirle al presidente, como parte de este país, que cuando el fraude es uno, o es dos, o es cien, o es mil, es fraude, carajo. ¡Fraude! 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 Por eso quiero decirles a todos, a nivel nacional, que hoy día estamos iniciando estas movilizaciones, no es para hacer golpe de Estado, es para hoy día hacer respetar la Constitución, y es para hoy día que nos respeten, porque hoy día nosotros no estamos en contra de las provincias, no estamos en contra de nuestros hermanos mineros, de nuestros hermanos cocaleros. Hoy día nosotros somos uno solo, y eso es lo que tenemos que demostrar hoy día. ¡Fraude! 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 ¡ Tiene que defender el país porque yo no quiero que vivamos como Venezuela, yo no quiero vivir como Cuba, yo no quiero vivir como otro país socialista. Quiero ser democrático y quiero vivir con mi rujo amarillo y verde y en libertad, vivo y libertad. Evo decía que todo cambiaría, mentira, 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 la misma morquería. Compañeros, vamos a dar la palabra a un sector que ha sido ultrajado por el masismo y Evo Morales. La presentación de los cocaleros, de los yungas de ADEPCOCA va a ser, señoras y señores, compañeros. ¡Ahhh! 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 ...estos hermanos de los nuevos departamentos que se han venido y han hecho posible de llegar hasta nuestra querida La Paz. Aquí estamos, la verdadera organización de la época de los yungas de la paz, compañeros. ¡Ahhh! 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 Todos vemos a cansar de hacer altas movilizaciones porque lamentablemente con mayungas nos hemos visto masacrados, discriminados, recriminados, encarcelados. Hemos tenido compañeros, ejemplo Franklin Gutiérrez y los 30 detenidos que tenemos en el penal de San Pedro. ¡Franklin Gutiérrez presente en la lucha! ¡Está cansado de este comienzo compañeros! ¡Libertad! 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 ¡Porque eso es la decisión de todas nuestras organizaciones de los yungas de la paz! ¡Libertad! ¡Libertad! No ha respetado la constitución política del Estado, no ha respetado la democracia, no ha respetado el voto del pueblo soberano. Nos vamos a movilizar desde el día lunes con el 100% de los yungas compañeros. ¡Adenco, catarajos! 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 ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Dancapa! ¡Que viva las ciudades de la paz! ¡Que viva nuestros nuevos departamentos! ¡Que viva! Compañeros, ¿Quién se rinde? ¡Quién se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Fuevla Volta! ¡Fuevla moleweed! ¡Fuevla, carajo! Linares, con la continuación, vamos a hacer una palabra en la presentación. ¡Anulación! 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 Compatriotas, recogiendo la indignación de nuestro pueblo, hay algo que debemos decir y hacer en este momento. En nombre de la Universidad Mayor, acuso como asesino de los hermanos de Montelo, al delincuente Evo Morales Ayma. El Congreso. El Congreso, delicioso, ha metido un destino. El Congreso ha robadoادos. El Congreso haz�idio! El Congreso, al convencido, al encencido, al encencido, los golos delites. Y lo vuelvo a заметirlo, especialmente para que le avisen sus musos. Me lo voy a decir de nuevo, el presidente de la Universidad Mayor de San Andrés acuso y denuncio como asesino al sujeto delincuente Evo Volález Aima por el asesinato de nuestras compatriotas. ¡Asesino! 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 Pueden haber autores materiales, ahí están los sicarios francotiradores que dispararon, pero esos obedecieron la orden del asesino Evo Volález. A partir de hoy día, para el pueblo boliviano, Evo Volález no es presidente, es un peligro pueblo. ¡Asesino! 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 Además de la Universidad Mayor de San Andrés, a diario natural del pueblo boliviano, quiero acusar al gobierno del MAS por aplicar el terrorismo de Estado contra nuestro pueblo. ¿Y por qué? Lo explico brevemente. ¿Y acaso no es terrorismo de Estado que envía a sus sicarios a lanzar dinamita contra nuestros compatriotas que están ejerciendo su derecho a la protesta? Y todavía, cuando esos delincuentes lanzan sus dinamitas, sale la ministra de Salud para aplaudirnos. O sea, la ministra de Salud, en vez de cuidar la salud, se leña que atenten contra nuestra vida y con nuestra salud. Por eso, es importante frente a un gobierno criminal, frente a un gobierno que ha hecho del narcotráfico una institución en este país, frente a un gobierno que no tiene escrúpulos para imponer una dictadura, que no tiene escrúpulos para desarrollar un fraude cínico. La única alternativa para combatir a quienes queremos defender nuestras libertades democráticas es unirnos en una sola voz. Por eso, ustedes ya conocen el estribillo y respondan ¡El pueblo unido! ¡Como será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Como será vencido! ¡Si esto no es el pueblo! ¡El pueblo donde está! ¡Si esto no es el pueblo! ¡El pueblo donde está! ¡Si el pueblo está aquí, por tanto, esos delincuentes que están siendo alojados en la Plaza Murillo, para que lleguen de porquería a nuestra plaza, porque las traves han puesto letrinas, son eso, simples delincuentes que quieren proteger al delincuente mayor, llamado Evo Morales Alba. ¡Como será vencido!